Un poco antes de pasar y analizar justamente esas jugadas que resaltan, ya sea para bien o para mal, les quiero preguntar, con todos los antecedentes con el que entraba Alianza este partido, ¿qué tan importante fue esta victoria para tanto Wilson Gutiérrez como también para la Alianza en sí? Es muy importante, es una victoria importante para conseguir liderato en primer lugar, ganás uno de los clásicos y aparte de eso, le cambia el chip a aquellos jugadores de selección nacional que venían probablemente con una lluvia de críticas. Y lo hace de manera inmediata, que era lo más importante, ¿cómo recuperar, cómo levantar el ánimo, entre comillas, de esos jugadores, después de lo que pasó con selección? Una victoria ante Águila, ¿qué mejor? Y si está claro, ¿no compensa por haber perdido la final? No. Pero es un golpecito. Te empiezas a sacar la espinita, pero también empiezas a medir cómo está tu rival y uno de los candidatos a levantar el título. Entonces, empiezas a medir cómo has cambiado tú, qué ha cambiado el rival, si ha sido para peor, si ha sido para peor, si ha sido para peor. Y recuperas esa paternidad, ¿no? Y empiezas a ver el terreno. Muy bien, muy bien. A ver, Manuel, acompáñame. Queremos ver, analizar un poco de las jugadas que de alguna manera u otra condicionaron el partido. Ahora, tú mencionabas que hubo una jugada en particular que termina condicionando el partido. No sé si vamos a comenzar con esa. Sí, sí, sí. Empecemos con esa. A ver, traemos dos jugadas. Una es extremadamente relacionada con lo deportivo y otra tiene que ver con la polémica arbitral que vimos el día de ayer. A ver, procedamos. Hemos visto durante mucho tiempo, esto es, aquí estamos viendo ya el tema de la polémica del penal, la falta penal dentro del área que pudo, como bien decía Diego, pudo haber cambiado el rumbo del partido con un empate a favor de Águila. ¿Perdón? Aquí como central, tú en toda la historia, ¿hubo o no hubo falta? Un poco de error, ¿no? Es un error de Iván Mancía. Es una desesperación porque el rival lo había superado. Y hay una mano ahí antes. Entonces, fíjate que no me percaté muy bien de eso, sí, en el caso de Mancía, sí hay una falta definitivamente sobre Chico. Aquí viene la polémica. Pero innecesaria la falta. Innecesaria. Porque ya venía el relevo. Exactamente. A ver, este es el primer penal, tenemos que decirlo, sí está bien invalidado el penal, sí hay reglas, que esto está claramente explicable según la regla de la invasión hacia el área en una falta penal, en una ejecución de un penal. Si bien es cierto, hay un jugador que ingresa primero de alianza, pero en este caso no se analiza, no tiene absolutamente nada que ver quién ingresa primero y quién ingresa después. Tiene que ver si ingresas o no ingresas al área. Hasta antes de que le pegas al balón. Ahí le pegó y hay dos allá a la izquierda. Uno que es de ahí. Este es el que sí valió. Este es el que sí valió. Este es el segundo. También hay invasión. También hay invasión. Si te da cuenta, aquí hay invasión. Aquí hay invasión. Porque no puedes ingresar en el círculo. Es decir, no hubo consistencia tampoco. No, no, no. Y en el primero ni en el segundo. En el segundo no hay invasión. No. Entran una vez, hace contacto con el balón. No, no, no. Sí se ve que Henry da dos pasos. Si lo podemos ver, por favor. Sí hay. Yo la estuve revisando en la mañana en cámara lenta. Revisaste mal. Detengámoslo justo en el momento. Ya estaba con los lentes. Ya estaba con los lentes. Ya está con los lentes la próxima. Ok, tenemos claro que hay falta. Procedamos ya a la ejecución del penal, por favor. Ya justo en el momento en que... El segundo. El segundo penal. Bueno, ese es el primero. Este es el primero. Es clara invasión. Es clara invasión. Según lo que dice el papel, está bien. Está bien. Aunque para mí... Ahora bien. Ahora bien. Como esta, suceden un montón. Muchísimos. No, en lo general casi en todos los partidos. Detengámosla justo en el momento del impacto. Que le voy a pegar. Un poco más adelante. Un poco más adelante. Esta es la primera. Ahí detengamos. Es que esa es la primera. Esta es la primera. Esta es la que genera la polémica, tal cual, porque es el penal que no validan. Sí hay una invasión de Romero, pero para este caso, lo que cuenta es que el jugador de Águila ingresa. Esto tiene que ver con el hecho de que él está sacando ventaja en caso de que suceda un remate. Explícitamente la regla dice, si la vamos a aplicar, la regla dice, si los dos jugadores, tanto el ofensor como el defensor ingresa al área, si ambos ingresan, el penal, sea cual sea el resultado, se repite. Revisemos el segundo. El segundo. Por favor, a ver, producción, si me ayudan. Play. Play. Se quedó en pausa. Ahí va, ahí va. Hay que apretarle. Ok. Este no es el mejor ángulo. Sí, sí, sí. En la siguiente toma. En la siguiente repetición. Sí, lo que sucede es que ahora sí se genera una polémica también en el caso de si este debió haberse invalidado o no. Pasó lo mismo. A ver ahí. Párala cuando le pegue. Un poquito más adelante. Pare, para ahorita. Ahí, ahí, allá. No hay nadie. No, espérate, espérate. Hernán. A ver. Está invadiendo. Está invadiendo. Está invadiendo. Él tiene que estar atrás de la media luna. Esta media luna, lo único para lo cual sirve es para este preciso momento. Solo sirve para este momento. No tuvo que haber contado ese segundo. Muchas veces nos hemos preguntado para qué sirve la media luna. La media luna es una parte de una circunferencia que rodea el penal y que permite saber que todos estos jugadores están a nueve metros de la ejecución. Bueno, entonces, equivocación de la luna, porque la luna vuelve a ver sobre el mismo sector. Claro. Entonces, entra en este caso la duda de si fuiste rigorista en el anterior. También entra la duda de si en este debiste haberlo invalidado o no, porque el resultado es que le está dando ventaja a Alianza. ¿Ya? Porque Alianza lo tapa. Claro. Si no, todos estuvieran aquí parados, ¿no? Sí, así es. Sí. Bueno, vamos a analizar entonces. Rapidito, analizamos la siguiente entonces. Este es el primero de los dos goles. Cabe aclarar que el segundo fue un golazo también de Peñaranda, pero esta es una jugada construida desde atrás y que no quiero decir, no quiero mencionar con esto, que Asensio tuvo un partidazo también. Ahí podemos detenerla. Ahí, por favor. No quiero mencionar con esto que Alianza está renunciando a lo que hacía el año pasado o lo que hacía la temporada pasada. En esta temporada hemos visto muchos casos en los que Monterrosa habilita a Helbert Soto, habilita, por ejemplo, el partido contra Sonsonate, habilitaba en pases que perforaban tanto la línea entre el lateral, que en este caso era lazo, con quejada. Eso lo hemos visto en Alianza y jugando por fuera profundos. Pero en este caso, ¿cuánto puede generar una variante, una pequeña variante? Vimos también en el partido que tanto Serén como Soto se cruzaban y en este caso Soto toma la decisión de no profundizar por banda, sino que ingresar en diagonal hacia adentro. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, le incomodas la situación de defensa a tu rival. ¿Por qué? Porque está girando hacia el lado más débil del defensa. Por lo general, los derechos, su lado más débil es su lado izquierdo y encarar hacia el centro. Eso sí le ha pedido un sinfín de oportunidades a Juan Carlos Portillo, porque la única opción que tiene él es siempre ir recto hacia el frente. Entonces, ahora el equipo que estaba acomodado para defender por derecha, tiene que recorrer hacia el lado izquierdo, en donde hay mucho espacio, logra un centro y en ese desbalance, en esas permutas, en esa combinación de jugadas, permite que el delantero esté, en este caso Peñaranda, solo para... Le tomó seis pases a Alianza llegar a esa ejecución. Los toques de balón ya no los... Seis pases, seis pases, seis jugadores distintos. Ojo con eso, esas variantes que está presentando Alianza. Alianza ahora tiene más variantes que solo sus bandas. Sí, y lo dijimos hace poco. Diego Galvez lo mencionaba ayer, que justamente esa jugada del gol era una de las cosas que nosotros estábamos observando en Alianza, que era completamente... Rápido, a ver si en qué me la puede contestar. ¿Cuál es la mayor diferencia ahorita entre Alianza y Águila? Todos los jugadores de Alianza están a un mismo nivel competitivo. Sus variantes. Todos. O sea, las variantes... A opciones. O sea, tus opciones están al mismo nivel que tu titular. La alternativa, la calidad de la plantilla. ¿Quién tiene a Peñaranda? Dos equipos A. Sí. El que meta. ¿Quién goleador? Claro. Muy bien. ¿Quién gol? Lo que los otros carecen, ¿no? Vamos a continuación a leer los comentarios para ya cerrar el tema del partido entre Alianza y Águila. ¿Qué destacas del juego de Alianza el día de ayer? A ver qué dice Enrique. La efectividad de Peñaranda, por fin un delantero que meta goles con Alianza. Álvaro, efectividad y control del juego. Aún sin llegar demasiado a la meta de Benji, dominó el partido. Al ver dice, lo más destacado, el de los paquidermos, fueron los seleccionados que estuvieron en el partido concentrados con mucho físico para jugar en contra de los aguiluchos.